¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kejiko. Yo soy Asher y me acompaña mi primo hermano, Manolito. Amigo hermano, qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes ahora para probar deleitar. Algo que propone ser interesante en cuanto al sabor del tejeringo. ¡Oh, qué deleitar! ¡Oye, churros Manolo, de plano, ¿sería el de churros? ¿Cereal de churros? Ya ves que por ahí andaba ahí vagando en el algoritmo de nuestras redes un cereal de churros. No dimos con ese cereal, pero... No existe. Dimos con uno de importación, de importación, de importación. Y bueno, con esto empezamos un nuevo episodio de Kejiko. A ver Manolito, vamos aclarando algo. ¿Por qué el mexicano se adjudica el churro como si fuera algo propio? O sea, ¿por qué el mexicano tiene la certeza absoluta de que el churro es mexicano cuando realmente el origen del churro es desconocido? Pues mira, se adjudica su origen por menso, básicamente. Esa sería la razón principal. Porque la verdad es que no es de nosotros, no pertenece a nosotros el churro. Vaya, entiendo que lo hemos relacionado a alimentos de fuera de iglesia, de barrios populares. Sin embargo, pues ya venía siendo bastante popular en Europa, fíjense. Sí, es un postre ibérico que de hecho, pues hay algunos ahí documentos que datan que inclusive Ramsés III, ahí tenía pues algo cercano ahí al churro. Yo pensé que Ramsés solo era nombre ahí de estos centros nocturnos. Fíjense que por ahí, pues la teoría más cercana, dicen que los portugueses lo trajeron de China. El churro, el churro. ¿Saben que China estaba desde muchos años antes imprimiendo mamadas, cocinando mamadas que nosotros apenas andábamos? Había descubrido en el siglo III. Los chinos ya se veían sus locu-color ahí perronas. Nosotros apenas en el papiro. Oye, fíjense que el tema del churro probablemente se hizo popular en Estados Unidos a través de que en Disneyland ahí se le mantuvo como con este nombre latino de churro. Churro, difícil pronunciación para el gabacho de verdad, ¿no? Pero que se lo hayan quedado como con el nombre en español me sorprende porque le hubieran puesto bread stick o una de esas mamadas. Sugar bread cinnamon stick. Ah, pues hubieran sonado bastante torpesh. Pero yo creo que difícil que el churro penetrara dentro de toda la... Esa es la palabra correcta, ¿no? O sea, penetró dentro de todo el postrecismo norteamericano. Que bueno, si lo ponemos en datos duros, pues también sería de Norteamérica al venir de México principalmente hacia ellos. Y como tú bien dices, ¿no? En Disneyland esto es muy concurrido todo el tiempo. O sea, dan 8 de la mañana y hay fila. 10 de la noche hay fila. O sea, no importa. Sí, en Disneyland el churro es un postre súper popular. Sobre todo por la practicidad que tiene el consumirlo, ¿no? Y creo que aquí en México pues hay gigantes también churristas. Que podría ser como Moro. Este, cada región del país, cada estado tiene pues su lugar que se especializa precisamente en el churro. Yo tenía un lugar allá en Guadalajara al que asistía seguido a comprar churros y el dueño era prestamista. ¿A poco? Y si llegabas y le decías, oiga, este, quiero invertir en un negocio. Sí te prestaba. Ah, pues te calculaba los intereses con churros. Eso no, o sea, 12 roscas de intereses. Y si no le pagabas. Oye, ¿pero qué te parece si te cedo a ti la responsabilidad de abrir correctamente la caja? Claro que sí, Manuelito. Y fíjense, yo, eh... Manolo trajo la caja de Cinnamon Toast Crunch churros, que es una variante precisamente de... Silly Minis, Silly Minis. No, Manolo, no me insultes, güey. No me insultes, cabrón. Es que Silly Minis... Es como decir Fruity Loops a los Fruit Loops, güey. Ese es el mismo mame. Y, de hecho, Cinnamon Toast Crunch es algo que genuinamente yo sí consumo. Y que, sin lugar a dudas, es mi top 5 de cereales, güey. Sí te creo. O sea, este es un cerealazo riquísimo que inclusive tiene la peculiaridad de que se puede consumir solo, güey. O sea, es de esos cereales que como tierra que traga cereal seco... En seco. Ese es, pues, uno de sus beneficios. Un manjar genuinamente de cereal. Y, pues, en Estados Unidos, contrario a aquí en México, que es Nestlé, pues es General Mills, que es, pues, un... Imagínense, es de 1800, quién sabe qué. Y, pues, puro nombre militar. Ya saben que los militares... Pura milicia, pura milicia alimentándonos. Sí, Coronel Sanders, General Mills. O sea... ¿De qué lo extraña era algo que ver? ¿La familia? O sea, la opulencia solo estaba en la milicia. ¿O qué, Manolo? Bueno, hay que entender que también en esas épocas de la humanidad era difícil alimentar a gran cantidad de gente, ¿no? Todavía había problemas de distribución de alimentos y todas las hay. Bueno, en ese entonces era todavía más difícil. Y creo que, en parte, eso es por lo que surge el tema de los cereales, ¿no? Que en su momento, pues, sí era más a través de granos, sin tanto procesamiento, y que básicamente se trataba de un alimentote en la mañana para que te llenara durante horas. Sí, también vamos a hacer un let's ojear de un libro de cereales que les hemos dicho desde hace miles de años. Pero es que, al principio, los cereales eran, pues, pura cagada, güey. Eran avena y cereal como tal, güey. O sea, no eran estas delicias. Las cosas a hacer de retecar, ¿no? Pero, bueno, acá ya le metieron más este colorcito, saborcito. Ahora, ¿se están metiendo aquí con algo, pues, muy delicado, yo diría, güey? Porque, pues, es una variación a un cereal que yo ya consideraría casi perfecto, güey. Pues, puede ser que solo sea una... Un molde. Un molde de consistencia, ¿no? Acá en la parte de atrás te le ponen como mini churras. Mini churras. ¿Por qué? Pues, güey, para que lo entiendas, ¿verdad? Porque no es claro que dice churro o asterisco ese. Pues, vamos viendo. Entonces, vamos haciéndolo de la manera correcta. Vamos viendo qué tal aquí. Ah, es bueno para ver cajas de cereal. No, pues, yo abro una al día. Mira. El cereal siempre se abre solo de un lado y mi tía Chayo, mamá de Manolo... Un beso, madre. Este, me acuerdo que una vez, este, una vez infame, yo me serví un platazo de cereal y mi tía me dijo, no, 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 cabrón. O sea, sírvete poquito y si quieres más te vuelves a servir, güey. Desde ese momento también me educó a que el cereal no era como este, no era servirte un platazo. No, pues, es que el pánico del boomer es que te acabes una caja de cereal de una sentada. El boomer no hay nada que le dé más pánico, pero yo también les digo, oye, boomer, no te mames, son 60 pesos, una puta caja, güey, en la que estás alimentando a tres hijos, no te mames que te dio codo que se mamaran una caja, güey. Mejor a este responsable de las chinchis que le están generando a tus hijos y tus cereales y déjalos comer bien. Si el boomer supiera lo que cuesta una cena aquí en la Ciudad de México, yo creo que se infarta, güey. No, te deja de hablar dos meses. 60 pesos, 60 pesos por una cena aunque se mamaran completa, la caja es una ganga, güey. Oye, pues te padece 100. Está enorme, ¿eh? Terminamos garganta. ¡Enorme! Dame tono, dame tono de guapango. Oye, pero esto no es mexicano, Manolo. Entonces... Pues como, no sé, ponle ahí un tonito más... Más aico al guapango. ¿Habrá guapango de Moncayo electrónico? A ver. Pensé que era algo mucho más pequeño y realmente resultó ser un churrazo. Vamos degustándolo solo. Fíjate que sin canela sí podrías ponerle valentina y limón. Cállate. Chamborri. Parece estos churros como de Botana Celindio, Gran Lobo Botana Celindio. A ver, pásame uno. Celindio, Botana Celindio. Ah, ya te caché. Ah, ya te caché. Yo tengo que esperar, muchachos. Ya saben que yo, este... Sí, es un bezel. Soy aguadista. Es exactamente el mismo sabor de Cinnamon Toast Crunch, pero con la diferencia de que viene como en un churro, que en mi opinión... Como en un cheto. Ajá, como en un cheto. Creo que es más grande de lo que debería. Es como si comieras cheto con... con azúcar. Mira, Gavivero, pruébalo. Ah, me dan ganas de hincarme de tan tente lo que sabe. En la Eucaristía, te dicen. Ve, no mames, si te metes de a cinco, la neta, es un bocadote. Es exactamente el mismo sabor y fíjense, les voy a decir algo. Sí es cierto. Creo que dentro del... Está curiosito su pedo de que sean churros, pero sinceramente la magia de Cinnamon Toast Crunch reside precisamente en que el paladar y la lengua al ser este cuadrado plano, la lengua toca por completo el Cinnamon Toast aplanado y es un pinche frenesí de azúcar y canela. que cae ahí directo, ¿no? Como si fuera estos cuadritos ahí de muchachos y la diversión de sus fiestas de electrónica. La que también puede ser como la hostia de Minecraft, ¿no? Sí, es que es cuadradito, toca la lengua y es... Sí, traía una bicicleta dibujada, eso. Sí. Sí. Pero sí, yo coincido contigo que es el mismo sabor, diferente presentación y está muy bonito. ¿Qué hemos insistido siempre acerca de los productos de este tipo que se producen en Estados Unidos? Que sí le ponen atención a las formas, ¿no? O sea, si te dicen parece eso, parece eso. Claro, esto no lo hace mejor o peor en sabor. Sin embargo, la neta es que pues coincide que tiene forma bonita y sabor chido. Mira, después de mucho tiempo en la leche, creo que la leche ya le robó como todo el... Y se convierte como en... como en unos chirios sin sabor. Una marucha en dulce. La neta, son como unos chetos con... Si al cheto le quitas el cotorreo que lo hace como salado y le pones azúcar y canela... Como le has puesto azúcar y canela a cheto. No, 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 es la textura del cheto con azúcar y canela. Es la misma textura del cheto. Yo también siento que es como... Y creo que no le hace bien como el... El que también esté como enjuagado en la leche porque ya lo convierte como en algo simplemente masudo. Digo, aunque... Aunque la azúcar y la canela se... Se quedan como ahí se combinan con la leche y hacen un líquido riquísimo, frío sobre todo. Creo que al final cuando tú te chingas como este pedazo de... de... de churrito se siente ya como si te estuvieras mamando un Lucky Charms de los que son como el puro... Que no son malvavisco. Pero grandote, güey. Entonces es como... Es como medio... Es tan abundante que no sé si lo... Si es tan bienvenido en mi boca. Pues yo diría que... Sí, ya no sabe casi nada de churro. Porque ve la leche y todo es... Digo, todo está abajo como la azúcar y así está abajo. Tal vez ya lo tengo que combinar o tal vez es con poca leche, güey. Puede ser. ¿Te crees ya listo para ejercer tu calificación? Sí. Echale vampiro. Yo voy a decir algo. Para mí este Cinnamon Toast Crunch este para mí es un 9, güey. O sea, 10 sería... El único cereal que tendría un 10 pues sería Captain Crunch el rey de los cereales. Que el otro por... Perdón, el otro había unos mariscos que tenían mariscos el capitán y el otro era el Capitán que tiene que ver mariscos con el capitán con el mar. Este sería un 9 y creo que este es un 7 casi casi un 6.5 Creo que en presentación está curioso definitivamente si por ejemplo esta caja se va a acabar en algún punto. O sea, si es... Si tengo la opción de estas dos a huevo me voy por la por la normal porque creo que tiene como una mejor distribución de sus ingredientes y este al final cuando le echas leche como que se le va todo y se convierte como en algo muy más sudo. Exacto, siento que esto es demasiado demasiado demasiada masa para el sabor y eso como que medio enfada. O debería de tener el azúcar y la canela más pegado con más parte del sabor como escarchado porque porque si es como si lo mojas y lo chopeas se le va todo el sabor que el sabor es el azúcar y la canela. Se vieron como bastante conservadores con el tema de que no es tan abundante como el azúcar y la canela como acá casi se siente como que como dice Gaby que está pegado exacto o sea, sí se siente que acá que acá es un que acá sí sé aunque leche es la leche como que sí viene como permeado el producto real como de un sabor todavía y acá se siente pues inclusive menos dulce que... A mí ya me aburrió o sea, ya me aburrió seguir comiendo este cereal la mitad solo por curiosidad está bueno pero yo le pongo un 6 fíjate 6 yo me voy a ir 6.5 voy a irme está abajo yo voy a irme compas de cuates no lo reprobé pero 6.5 y 6 con la idea de que sí se acabaría la caja o sea, si solo hubiera esa opción pero se acaba solo porque es azúcar o sea, se acaba por el moncho por existir o sea, por ejemplo acabas esta caja y no te compras otra vez otra no repites compra pues a mí me parece lo más meh le voy a poner un 2 porque tipo ahorita tenía hambre y me quitó tantito del hambre ahorita ya va a llegar mi comida es muy bajo pero es que un 2 o sea, sepan que yo tengo una como una ¿cómo se dice? una escala una escala alta para los churros porque sí podría decirle que unos churros de tlaquepaque de los gordotes que son a ver si les pones la imagen que no son como churros normales esos les pondría un 9.5 esos churros de tlaquepaque la neta la neta es como le pongo un 2 para que no se escuche mal un 1 porque me dan igual su existencia la neta es que si ven esta caja no esperen grandes maravillas si tienen la curiosidad pues va pero la neta no están ahí cerca de las grandes ligas del cereal si de hecho en navidad muy probablemente manolito gaby y un servidor nos damos una vuelta allá por el parián seguramente para precisamente ir a probar en quellico ese churro no tiene a ver si para entonces ya le metió pauta picot porque vamos a tener unos agrurones en ese video o riopan o riopan sí oigan a todos los del interior de la república díganos cuál es el lugar donde en su localidad es el mejor churro este aquí pues en DF pues el más famosito es el Moro pero también este Coyoacán también tiene muy buen churro ahí relleno con chocolate el Moro no hace bien pero pero se siente duro Moro es un estándar ¿no? es un gran estándar de manera pues digamos lo popularizó en zonas donde no había churros ¿no? sí es una franquicia casi casi se siente como franquicia sí y empezaron este compuestito ahí en ahí precisamente en la churrería El Moro ahí al lado de una tienda gamers que nosotros cuando íbamos a grabar este nos chingamos una torta de pastor porque también venden ahí tortas que bizarro ¿no? que vendan pastor así todos los salados salados y grasosos los consuelos que son este churrito con helado encima uff están ricos así que pues hasta aquí llegamos con este episodio de Keyyiko muchas gracias a Manolito gusto muchachos muchas gracias a Gavivero por ese dos la neta le daría menos solo que se escucha feo manda yo soy Asher pasenla suave recuerden que nos pueden mandar dulce este sea neoliberal sea nacional sea de su localidad estamos este pues reseñando todo esto esperábamos más de Cinnamon Toast Crunch nos quedó a deber pero por lo menos existe su majestad que es la versión original a ver dame a probar ese yo no lo conozco así que cuídense mucho pasenla suave que tengan un excelente resto del día y por supuesto Fonalau mona lao mona lao que es la misma que es muy